Hola a todos. En el día de hoy daré mi opinión sobre la actualización 1.20 de Minecraft. Titulada. La actualización de senderos y cuentos. Empecemos. Lo relevante de la actualización, es lo que añadieron para el creativo. Digo creativo ya que casi nadie usaría la mayoría de estas cosas en un mundo survival. Aquí está la madera de bambú para construcciones asiáticas y la madera de cerezos que también se usa para las construcciones asiáticas. Creo que se convirtió en asiático great xd. También está el sniffer, un mod pasivo que traerá semillas de plantas decorativas o de pocos usos. Están las armaduras decoradas que en vez de ponértelas como armadura, pones un armor stand, pones la armadura decorada y decoras tu base, están los jarrones que atacan la debilidad del jugador, con la locura de tenerlas todas. El camello árabe que solo aparece uno en las aldeas del desierto y sus diferencias al caballo son que puedes hacer un dash y puede ser montado por dos personas, puedes reproducirlo con cactus a dos camellos, lo cual eso es difícil, tendrás un tercer camello, para que quiebras tantos, y comandos que cumplen con el propósito del update. Contar historias. También se me olvidó los estantes de libros, que es muy de relleno, que me había olvidado de él. Mi opinión es que aunque esta actualización sea mucho de relleno, puede mejorar como lo del cambio de armadura, un cambio muy útil, ya que varios de nosotros teníamos problemas al cambiar de armadura, en especial en Skywars, así que esperamos buenas mejoras como aldeas de la jungla, ya que existe la madera de bandú, o quizás mejoras en la calidad y experiencia del usuario, que en eso están trabajando con lo de los encantamientos, o el texture pack del modo oscuro, o quizás mejorar el pvp, ya que están tratando de escuchar a la comunidad, tal vez lo mejoren, o tener imágenes en los libros. Etcétera. En conclusión, a esta actualización le pongo un 7 de 10, puede mejorar. ¡Suscríbete!